Últimamente en la tarifa de agua se ha incrementado el monto, que anteriormente lo hacían a 13 soles, a 80 soles lo han subido y sumado a las cuatro iglesias que tiene a cargo, tiene que pagar más de 500 soles, eso porque han cambiado el rubro, ya no es digamos como un pago social, sino es un pago ya como comercial. ¿Cuál es su posición al respecto? No creo que esté sucediendo solamente con la parroquia, sino también de repente con otros comercios o propiedades. Bueno, sí, efectivamente he visto con bastante preocupación el reclamo y la incomodidad del padre Lucio. El otro día hemos tenido una conversación y ese incremento le ha quedado en ir a pedir una revisión, porque si se pretende cobrar como tarifa comercial, yo creo que sería improcedente, porque la iglesia no cumple una función comercial, es una labor social que cumple a favor del pueblo y eso no estaría encuadrado dentro de los lineamientos legales. Entonces yo creo que aquí amerita un reajuste y que EMAPA no esté cometiendo arbitrariedades de elevar de esa manera tan desconsiderada la tasa del servicio de agua. Agradecer a la facultad y ustedes como regidores, fiscalizadores, porque son parte también del pueblo de Guaral, tratar ese tema con la alcaldesa en sesión de consejo, ¿qué pasa aún cuando se habla que todavía tenemos, creo, el accionariado de MAPA Guaral? Bueno, sobre el tema, en la última sesión se trató el caso de MAPA. Nosotros como regidores no podemos indagar ante MAPA, porque MAPA es una empresa. Entonces, mal haríamos nosotros y estaríamos tejibrazando nuestras funciones. Entonces, podríamos crearnos algún problema, pero en el caso de que se siga manteniendo el accionariado de la municipalidad, ¿a quién podría pedir la alcaldesa la revisión del tema? En todo caso, ¿esto de repente se le va a plantear en algún momento a la alcaldesa? Sí, bueno, vamos a ver qué respuestas tenga el padre Lucio sobre los reclamos que ha presentado y después veremos, pues, si se puede ver, no, se puede, sino ver cómo ayudar a la iglesia en este tema. Claro, ese es el único tema que ha podido escuchar de repente el retidor, esta problemática, porque incluso en un momento también se habló de que se está duplicando, duplicando las tarifas de agua. Bueno, en lo que yo he visto, en lo personal, las tasas no han variado, porque si no ya la ciudadanía hubiera presentado el reclamo, ¿no? En este caso es muy puntual el caso de la iglesia. Por eso veremos la manera de poder ayudar y solucionar, pero, como le digo, de una manera indirecta, porque directamente nosotros no podemos intervenir ante MAPA, porque es una empresa privada. Señor, una pregunta, ¿los sueldos de los actores administradores están saliendo directamente de MAPA? O sea, ¿de dónde se están generando los sueldos de los que están a cargo ahorita? Bueno, ustedes saben que los gastos corrientes los genera cada empresa. MAPA es una empresa de servicios que cobra por los servicios prestados y los sueldos tienen que salir de la misma caja de ellos. Ahora, por ahí se dice que, justamente, el incremento de los servicios sería porque, obviamente, los actuales administradores, sus sueldos serían mucho mayores que los que estaban antes, y por eso, digamos, de cierta forma estarían tratando de incrementar, en algunos casos como la iglesia, por ejemplo, ponerlos en otra modalidad para cubrir los altos sueldos que tendría. Bueno, este tema tendría que verlo ya la alcaldesa, como le digo, si es que sigue siendo el accionariado, la municipalidad, porque no es un tema que nos compete a nosotros como regidores. A propósito de la oportunidad del regidor, estamos próximos de celebrar un aniversario más de Ural como provincia. ¿En la actualidad ya se tiene la comisión de fiesta? No, todavía, pero posiblemente en la próxima sesión, o una sesión extraordinaria, ya se debe nombrar a la comisión de fiestas. Le digo esto porque ya años anteriores ya se tenía formada una comisión. Sí, este viernes tenemos una sesión, posiblemente se nombre ya la comisión para la fiesta. ¿Se va a dejar nombre todavía? ¿Perdón? ¿Se va a dejar nombre? Todavía, todavía. Resiguen la sesión, se designan. Somos los regidores, la alcaldesa hace las propuestas y los regidores son los que apoyan y se aprueba la conformación de la comisión.